Y sobre este tema, la Fiscalía General de la Nación citó a exministros del expresidente Belisario Betancourt para avanzar en las investigaciones de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Se busca establecer responsabilidades de los funcionarios públicos, que les correspondía el deber de proteger a los ciudadanos y magistrados de la Corte Suprema de Justicia que resultaron muertos, torturados y desaparecidos en la toma y retoma del Palacio. El llamado no es a interrogatorio, no es a indagatoria, es un llamado que estamos haciendo para que declaren dentro del proceso. Todavía hay muchas circunstancias que la Fiscalía tiene que esclarecer. Hay un elemento central sobre el cual nosotros queremos profundizar y es el hecho de las circunstancias que rodearon la toma del Palacio de Justicia más exactamente por qué razón el Estado colombiano disminuyó la protección de los magistrados de la Corte Suprema dos días antes de la producción de los hechos. Se busca establecer el porqué de varias irregularidades de las autoridades de la época. ¿Por qué razón cuando existían graves amenazas de parte de los carteles del narcotráfico el Estado colombiano no tomó las medidas adecuadas para proteger a los magistrados? ¿Por qué razón si días antes de la toma al Palacio de Justicia algunos medios de comunicación habían dado a conocer que se habían encontrado unos planos en poder del M-19 que ya podían, a partir de los cuales se podía vislumbrar la posibilidad de una toma del Palacio de Justicia? ¿Por qué razón cuando existían esas circunstancias el Estado no tomó las medidas adecuadas? Las citaciones para los exfuncionarios del gobierno de Belisario Betancourt son para el próximo 26 de noviembre la exministra de Comunicaciones Noemí Sanín el 1 de diciembre el exministro de Gobierno Jaime Castro y el 3 de diciembre se recibirá la declaración del exministro de Justicia Enrique Parejo.